Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Ya llegó el fin de semana, sábado 18 de mayo, día de la escarapela nacional. ¿Y por qué no? A quedarnos en casa, a ver algunas pelis, series y comer pochoclos en familia. ¿Cómo va a ser el pronóstico del tiempo en la República Argentina? Pero antes no nos adelantemos. En el norte será un día con nubosidad variable, con algunas posibilidades de lloviznas en la provincia de Misiones para el sábado. En el no hay alerta amarilla por fuertes vientos con ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora. En la franja central y en las provincias cuyanas con posibilidades de helada. Y el día sábado será el día más frío del fin de nuestra querida Patagonia, también con posibilidades de helada. Así en la zona de la cordillera podrían llegar a aparecer algunas lluvias y nevadas para el fin de semana. Nos trasladamos ahora hacia el noreste, ser un día con nubosidad variable. El sábado viento del sur, por lo tanto el día domingo va a rotar hacia el norte y van a mejorar estas condiciones, pero no va a ser marcada la diferencia. Ahora bien, el sábado con posibilidades de lloviznas en la provincia de Misiones, con mínimas de 10, 11 y 14 grados y máximas de entre 16, 17 y 18 grados. Agarrar el abrigo, nos vamos hacia la franja central. El día sábado con posibilidades de heladas, con viento que va a llegar del sur, por lo tanto tendremos mínimas de 3 grados en Córdoba, en Santa Fe y en Entre Ríos de 5 grados, en Buenos Aires de 5 a 7 grados y en La Pampa tendremos 2 grados. Ya en horas de la tarde máxima de 15 en Córdoba, en Santa Fe y en Entre Ríos también, en Buenos Aires máxima de 11 y 12 grados y en La Pampa 14 grados. Recordemos que el día domingo va a rotar el viento hacia el norte, por lo tanto van a mejorar estas condiciones. Va a llegar a aparecer un poquito más el sol el día domingo, pero va a hacerse sentir esta baja sensación térmica para el día domingo. Ahora bien, nos trasladamos a las provincias cuyanas, donde también estamos hablando de posibilidades de heladas, viento del sur el día sábado, que luego el domingo rota hacia el norte. Mínimas de 1 y 2 grados y en horas de la tarde máximas de 13, 12 y 15 grados. Nos vamos ahora hacia el noroeste, donde hay alerta amarilla por fuertes vientos el día sábado, con ráfagas de hasta 60, 70 o hasta incluso 90 kilómetros por hora. Será un día con cielo cubierto, con de a momentos el día domingo podría llegar a aparecer el solcito, mejorar estas condiciones mínimas de 5, 6 y 10 grados. Ya por la tarde máximas de 13, 14 y 16 grados. De un extremo nos vamos hacia el otro. Nuestra querida Patagonia será un día con nubosidad variable, con posibilidades de heladas y en la zona de la cordillera el día sábado, con posibilidades de algunas lluvias y nevadas para esta jornada. Mínima de 2 a 5 grados en el norte, en el centro de 2 grados bajo 0 a 6 grados y en el sur mínimas de 2 y 3 grados. Ya en horas de la tarde máximas de 14 y 15 en el norte, en el centro de 10 grados y en el sur de 6 a 11 grados para esta jornada. A abrigarse, a ver algunas pelis, a quedarse en casa y a disfrutar de la familia. Les recuerdo que si quieren más información se den una vuelta en infoclima.com y nos sigan en nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Que tengan un excelente fin de semana.